hola gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de fortnite y bueno chicos en el vídeo de hoy estamos en el evento final de fortnite con todo el mundo técnicamente bueno con la mayoría y ocho minutos solamente es 18 minutos sí sí madre mía a ver esperamos que funcione esto el plan de las doctoras lo esperamos que funcione claro si no funciona una vez en el chat si no si no si no si no si no si no que si no pues no ha funcionado el punto si no pues ese marcador gigante de unos cuantos de unos cuantos días de seis más o menos será en vano en vano exacto no servirá para nada de su existencia es ese contador que sea que han tenido han tenido que contarle han tenido que constar una parte suya es de por los contadores hay que si si fuera así entonces ahora mismo esto pues el contador sería y si me escapó me escapó me escapó me escapó del evento me escapó del evento chavales me escapó del paso paso lo que que me tiran en el día supongo que este sitio vamos a cambiar de sitio para verlo bastante bien a la perfección podría decirse también espero que este no tenga música con que estaba bien así que voy a ir a través del título montículo montículo y si bueno lo que tú dices monte trasero no exacto tío si miras si miras al ano del la apertura esa que tiene el ovni no mira arriba y mira el círculo ese que tiene el ovni aquí adentro parece que hay una ciudad el ano mira el ano la verdad es que sí aunque lo que parece es como si tuviera el cubo kevin porque está tiene la misma marca lo que pasa es que el cubo kevin pues se ha echado mecha y ahora es azul sabes exacto tío ya está a la moda el cubo kevin se ha vuelto de calle pobre cubo de kevin era un niño tan feliz que se que se derritió en un lago y ahora ahora es un delincuente que se que destruye ciudades y que encima de todo se ha tintado el pelo madre mía pobrecillo bueno en fin yo aquí esperando feliz de la vida el contador claro en primera sala 15 minutos estoy en primera sala directamente no hay nada más que decir pero está en sala diego no este es otra sesión ¿dónde está? madre mía me dan tío que no estás todo el rato con el rolli ostras triple perfect timing triple perfect timing triple perfect timing perfect timing perfectísimo perfect timing un perfecto perfect timing los alienígenas se han preparado una opción más grande hasta ahora la verdad es que sí lo que no saben es que sus objetos van cargados de explosivos hombre ya lo sabemos ¿no? eso no lo sabemos ¿qué son esas bolas gigantes? pues podrían ser comida unos chetos gigantes ¿no? te imaginas que los abrimos y están llenos de comida comiendo chetos pandilla mientras vemos el evento comiendo chetos pandilla mientras vemos el evento un segundo me pongo un puff aquí en primera sala pues yo me pongo una silla yo es que estoy en primera fila chavales 5 4 3 2 1 atentado ay Dios mío un signo de peligro un signo de peligro peligro pero piensa la guiada a mí no peligro ay Dios mío eh ¿qué? 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 vale ahí vamos agarraos vale ¿dónde está Rafa? Rafa ¿dónde está? vale 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 ¿dónde está Rafa? hola 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 adiós aducinos no por favor abduscam 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 que está apoyando a la noche de tierra me han buscado otra vez más peleando entre nosotros el bloqueo e iniciando experimentos 14 13 el experimento 65 88 que está pasando amigo madre mía amigo silencio 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 no vamos a mamá no tenemos mucho tiempo que salimos que salimos estamos de espionaje no está el chico donde está el chico no tenemos arma silencio y con un palito de pescado no nos pueden ver no estoy con un nevado los tíos dios estamos en la maldita nave no me esperaba esto ni yo ni yo cuando lleguéis a la puerta de seguridad esto es todo el rato vale que no nos vean esta es la de seguridad lo hemos juntado con otras dos personas estamos con la doctora de luz estamos quitados bueno la mayoría no los conozco lo estamos juntando ropa ropa y este con la icónica hola ropa me ve ropa veo 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 a ver estoy saltando vamos 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 estoy aquí estoy aquí ropa estoy aquí ropa hay que tener cuidado chico chico dios mio os deseo suerte dios mio parece star wars a que si parece star wars venga 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 no han visto no han visto no ah no se han descubierto corred no maldita sea maldita sea corred 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 se están llevando gente se están llevando gente eh que que están disparando están disparando están disparando en verdad ahora que hacéis ahora que hacéis que no nos podéis matar eh ya lo sé podríais darnos almas y cargarnos a estas señoras pero que esto es tan igual que dices esta es tan igual ahora que otra vamos aquí venga 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 vale 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 digas provocaste perdido la málaga venga si no hay cosas que nos han abducido han cogido aquí están las cosas hay un portal no hay problema he conscience oh que no que me han hecho daño de repente por la encantaría y son muchos Then bueno o lo que se dice un mojón trovos que me choca con una cosa esa cuidado está de alerta se me había pagado el mando no sé por qué no 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 tenemos que dejarlos atrás el bananín de oro La silla de mira, me siento en la silla de mira No, no me deja, no me deja Vale Vale Venga, rápido, los tubos Lápido Ay, Dios mío, un trastorno Cuidado En los tractores te dan trastornos de cabeza, ¿eh? ¡Eh, que estoy jugando con la de Connie! ¡Uy, madre mía! ¡Re épico, chabón! Vale, las bombas están ahí Se ven todas Vale, vale, chicos, venga, estamos Esto es lo que han abducido, ¿no? Vale, sí Esto es lo que han abducido Supongo que ahora explotará ¡Hola, hola, hola! ¡Adiós! Yo, como siempre, equipo Carlos Equipo Zaynor Voy a dejarlo todo listo Poner las mochilas cerca de las bombas Vale, vale, vale Explotará, ¿no? Voy a dejarlo todo listo Poner las mochilas cerca de las bombas, ¿eh? ¿Cómo voy a dejar las mochilas cerca de las bombas? ¡Eh! Ah, vale, que las mochilas se van a teletransportar, creo ¡Eh! ¡Que no pueden! ¡No, no, no! No, ¿qué ha pasado? No, mirad arriba, mirad arriba, chicos Mirad arriba ¿Qué es que hay arriba? Hay como una especie de... De como la... La abducción este ¡Eh! ¿Eso qué es? ¡No se la cuba de Kevin! ¡Es como Kevin! ¡No! ¡Es como Kevin! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No, no te lo creo! ¡Kevin! ¡Kevin! ¿Por qué me robabas el bocadillo en clase? ¡Kevin! ¡Ahora me vengaré! ¡Por robarme el bocadillo en clase! ¡Eh! Vale, apartado ¡Madre mía! Eh... No... No me esperaba esto ¡Dios mío! ¡Kevin! ¿Y cómo Kevin robó un bocadillo sin errarme? ¡Ehh! ¡Eh! ¡Eh! Yo no lo recordaba, sí Y... ¡Espera, ¿qué? ¡Se está matando a gente! ¡Uy! ¡Que está matando a gente! ¡Corran! ¡Ha matado a gente! ¡Ha matado a gente! ¡Tenéis que escapar! ¡Otra! ¡Miedo, miedo, miedo! ¡Miedo! ¡Oh, no! ¡Están matando a todo el mundo! ¡La mochila explota! ¿Qué dice? ¡El cubo de Kevin se ha apagado! ¡No! ¡Ah, vale, déjame la cubo! ¡Vale! ¡El cubo de Kevin se ha apagado! ¡Hemos sobrevivido un poco, eh! ¡Hemos sobrevivido un poco! ¡Ya se ha venido! ¡Hemos sobrevivido, chicos! ¡El cubo de Kevin está apagado! ¡Está apagado! ¡Está apagado como Kevin, es verdad! ¡La poza! ¡La bomba! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí! ¡Prepára para un regalo explosivo! ¡Hemos sobrevivido! ¡Hemos sobrevivido, tío! ¡Bye! ¡Cuidado, chicos! ¡Oh, eso! ¡No! ¡Va a explotar en... ¡En dos minutos! ¡Va a explotar! ¡Dos minutos! ¿Por qué? ¿Esa cosa? ¡No! ¡Déjalo! ¡Pobrecito! ¡Él solo quiere un poco de atención! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡No, Dr. Alon! ¡Nos va a dejar aquí! ¡Nos ha vendido! ¡Nos ha mentido! ¡Nos ha vendido, mejor dicho! ¡Eh, vos! ¿A qué ponen reiniciar? ¡Reiniciar! ¡Reiniciar! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy dandole al cubo, Kevin! ¡Eh, estoy dándole cariñitos, porque... ¡Es verdad, nos estamos reiniciando, tío! ¡Es que como le robaban el bocadillo en clase, lo estamos consolando! ¡Pobrecillo! ¡Quiere hablar de su sentimiento! ¡Está frío! ¡Tiene frío! ¡Traenle una manta, chicos! ¡Madre mía! ¡No está fan! ¡Esto nunca ha pasado! ¡Que quedamos muy pocos, tío! ¡Que quedamos muy pocos! ¡El cubo Kevin azul! ¡El cubo Kevin azul! ¡Qué bonito se ve! ¡Kevin! ¡Kevin, el bueno cubo! ¡El buen cubo! ¡Pero, un momento! ¡Este Kevin es el que se echó las mechas azules! ¡Es el de calle! ¡Es el de calle! ¡¿Qué? ¡El cubo Kevin de calle! ¿Qué está pasando? ¡Mira arriba, mira arriba! ¡Estamos subiendo! ¡Estamos subiendo! ¡Es un ascensor! ¡Están subiendo el cubo Kevin y con nosotros! ¡Eso es lo que decía yo! ¡Había con puertas! ¡Escima! ¡Esto era un ascensor! ¡Pretenden volver a llevar al cubo Kevin a la isla! ¡No, pero si vamos arriba! ¡Pero si estamos yendo arriba no iremos al espacio! ¡Es verdad! ¡No! ¡Eh! ¡Está todo oscuro! ¡No! ¡No quiero ver a Ajo! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? Tengo miedo Tengo miedo Mínimo el infierno Eso parece una nave Estas son las naves Las naves estas Las naves estas De abducción ¡Aductora! Las que salían siempre Las naves estas Estas uscían Y Y podían conseguir loot Exacto No, pero Mínimo el infierno Puede tener batería baja ¡Ay! ¿Qué hay otro cubo de Kevin? ¡Qué cuarenta millones! ¿Qué hay cuarenta millones Cubos de Kevin? ¡Mira! Bueno, nosotros tenemos al bueno Al de calle Al que Al que nunca le robaban el bocadillo ¡Pero tío! ¿Estás fijándote en todo? ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! Está explotando todo ¡Está explotando todo! Eh, chicos Se nos va a venir esto abajo Se nos va a venir esto abajo ¡Cubo de Kevin! ¡Tranquilo! ¡Yo te protegeré! ¡Ah! ¡Me han dado! ¡A Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¡A la isla de Fortnite! ¡Es verdad! ¡Estoy cayendo! ¡Un cubo a Kevin! ¡Está cayendo a la isla! ¡Estoy cayendo a la isla el cubo a Kevin también! ¡Oh! Y un secuaz ¡Estoy cayendo a la isla! ¡Estoy cayendo a la isla! ¡El azul! ¡El cubo a Kevin azul! ¡Estoy cayendo a esta isla! ¡No! ¡No! explotado todo como ahora se caiga la nave encima de la isla ya te digo yo que muchas gracias y acaba de pasar que acaba de pasar me acaba de dar una aventura cara y a mí no mantenimiento que eso continuará y la temporada 8 no me puedes dejar con la miel en los labios tío pues bueno que se le va a hacer habrá que esperar comienzo a 12 horas pues bueno habrá que esperar suscribiros dar like y nos vemos en el próximo vídeo y